muy buena actuación la dejaron tejada al día de hoy en la etapa fue puesto 12 y se ubica ya en la general en el puesto 15 a 142 y bueno la etapa de mañana tal vez también le favorece vamos a ver cómo se presenta esa etapa y qué tanto gastaron los latinos el día de hoy para más información suscríbete a gregarios del ciclismo